Sí, efectivamente, el día de hoy a horas cuatro de la mañana aproximadamente en el kilómetro 165 de la carretera Fernando Belagón de Terri, sector del Túnel, se ha producido un accidente de tránsito choque frontal entre un ómnibus de la empresa Turela con un vehículo camión marca Fuso. A consecuencia de este evento, pues, tenemos 11 personas fallecidas y 21 personas heridas. Los heridos han sido conducidos al Hospital Regional de Jaén, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. En el lugar, actualmente, hay nueve personas fallecidas y dos que en el transcurso del traslado que ha habido hacia Jaén han fallecido, ¿no? Están en proceso de identificación las personas. Actualmente está el representante del Ministerio Público con personal de la comisaría del sector Chamaya, realizando ya el levantamiento, los levantamientos de cadáveres y, asimismo, la respectiva investigación. Comandante, preliminarmente se ha podido conocer ya las causas del accidente, ¿qué es lo que habría ocasionado este grave suceso? No le podría precisar en estos momentos. Usted sabe que ese es un proceso de investigación, ¿no? Lo que le puedo indicar más bien es que el ómnibus venía de sentido norte hacia el oriente, de la ciudad de Chiclayo hacia Bagua Grande y el vehículo camión en sentido contrario. Para que nos explique un poco cómo es la zona donde ocurrió el accidente. Bueno, definitivamente en todo este lugar, pues, las zonas son muy sinuosas, la carretera, y en el lugar denominado el Tume, efectivamente, es una zona donde la vía es muy angosta. Prácticamente se ha llevado, el hecho se ha producido en un lugar donde existe una curva. Ok, y según lo que nos informa todavía, digamos, la policía y los bomberos están realizando los trabajos ahí de rescate en la zona. Sí, hasta el momento. Ya, más que todo, también estamos viendo el restablecer el tránsito vehicular también en el lugar. Ok, comandante, ¿algo más que nos tengan que informar sobre este lamentable hecho que ocurrió en Bagua? No, estamos trabajando con este accidente y cualquier cosa le estamos informando oportunamente. Perfecto, muchísimas gracias por esta información que nos traía el comandante Julio César Torres, jefe de la división de...